Buenos días, feliz inicio de semana. El Salmo 115, el verso 12, la Biblia dice, El Señor se acordó de nosotros. Él nos bendecirá. Bendecirá la casa de Israel. Y el verso siguiente dice, Bendecirá a los que temen al Señor. Bendecirá a los grandes y bendecirá a los pequeños. Quiero decirte, querido hermano y amigo que me ves, que lo único que necesitas para que esta semana te vaya bien es la bendición del Señor. La Biblia dice que la bendición del Señor es la que enriquece. Así que lo que Dios ha bendecido, nadie puede maldecir. Por eso yo deseo que esta semana el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia. Alce sobre ti los tuyos, su rostro y ponga en ustedes paz. Feliz inicio de semana. Y recuerda, el Señor se acordó de nosotros. Él nos bendecirá.